¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Star Stable Online. En este vídeo estamos aquí, como estáis viendo, con MyDarkHome, que va a estar puntuando mis caballos de Star Stable. Y pues, aquí está. Vale, si quieres te sigo. ¿Por dónde empezamos? A ver, si quieres podemos empezar por aquí. Vale. Esta es Moon. A ver. Mi Mooncita. Vale, la verdad es que los Marguaris me gustan un montón. Y este es muy bonito. Además, el corte de pelo le queda genial. Me encanta. Le voy a dar... Un 10 sobre 10, yo creo. Me gusta mucho, mucho. Es muy bonita. Mola, mola. Vale, a ver. Vamos así. A ver, este es Dark. Vale, la verdad es que no soy muy fan de los finlandeses. Me gusta también el corte de pelo. Sí. Y el color. Lo veo un poquito plano, en plan. Es un poquito más plano que otro. Pero no es feo. Así que le voy a dar... Yo creo... Que un 7. De 10. Sí. Básicamente por la raza y así, porque no es mi favorita, pero... Es un caballo bonito. Me convence mucho, pero sí, está bien. Es que no me gusta que las animaciones sean recicladas y así, por lo demás. Claro. Si fueran animaciones únicas, yo creo que el Callao me gustaría más. Sí. Es lo único que me molesta de este caballo. Lo único. Las animaciones. Pero bueno, está... Está bonito. Está bonito. Bueno. A ver. Este es Iron. Vale. Los caballos salvajes son de mis razas favoritas. Sí. Y este también me gusta un montón. No es mi favorito, pero me gusta mucho. También me estoy dando cuenta que tienes muchos caballos negros. Sí, sí, sí. Es bonito, es bonito. Este me gusta. Lo que no me gusta mucho es el corte. Ya. Pero... A ver, tampoco le queda mal del todo. No le queda mal, pero... No sé. Pero no es mi favorito tampoco. Bueno. Le voy a dar... A ver. Creo que 1.8 por el corte, porque no es mi favorito. Pero está bien, está bien. Está bien. Vale. Vamos a seguir. Este es el inicial. Está Rambler. A ver. Es un color bonito. Sí. La verdad es que con los iniciales se pueden hacer cosas muy feas, pero muy, muy, muy feas. Sí. Y este... Este me gusta mucho. Además, el peinado le queda bien y todo. Sí. Me gustan mucho las trenzas estas para el inicial, así que... Está mono. Voy a darle... A ver. Un 7. Porque el color no es mi favorito. No soy muy de caballos de este color, pero... Está bien. Me gusta. No está mal. No está mal. Vale. Ay. Que me queda atascada. Este es esto. Vale, mira. Al principio estos caballos no me gustaban nada, pero nada, ¿vale? No me gustaban nada. Pero ahora que los veo, me gustan más de lo que pensaba. A mí me pasa. O sea, no me gusta mucho la raza y así, pero... Si fuera rica, me lo compraría. En plan, me gusta. A mí no me gustaban y ahora sí. Y... Sí, igual. O sea, al principio no me gustaban, pero... Tiene un montón de detalles y todo. Mira por aquí. Tiene un montón de detalles. Mira la cola y todo. Tiene un montón de cosas. Ahí. Y creo que voy a darle... Un 9. Porque no me gusta el peinado tampoco. Creo que la cagaron un poco ahí al poner el peinado este. Claro. Se lo deberían haber cambiado, no sé. Pero tampoco es que no me guste. O sea, no le queda mal. Ya. Está bien, es mono. Vale. Ahí. Los tienes con cabezadas de cuadra y todo. Qué monada, por favor. Sí. Compré algunas y... Sí. Silver. Silver. Vamos a ver. La verdad que los caballos graves... Me gustan yo creo que todos. Sí. Todos o casi todos. También, también. Y este es impresionante. O sea, tiene un color súper bonito y está súper bien hecho. Sí. Es que tiene mucho de caballo también. Sí. Parece que tiene pelo y todo. Sí. Si miras por aquí, parece que tiene como pelito y así. Sí, sí, sí. Y por las patas y todo. Y... Voy a pensar qué darle a este caballo. Es muy bonito el gran. Yo creo que es de los mejores. Sí. De los que mejor trabajados están y todo. Están muy, muy trabajados. Voy a darle... Un 10 también, yo creo. Un 10. Yo también. Es muy, muy bonito. Es muy, muy bonito. Es muy, muy bonito. Vale. Ay, ay, ay. Es que... Me quedo atascada. Esta es Sugar. Sugar. Sí. Mmm... Sinceramente, los caballos de esta raza... Sí. Eh... Me gustan bastante. O sea, creo que a la gente no le gustan mucho. A mí me gustan bastante. A mí también me encanta. Aunque las animaciones sean como las de Andaluz y así... Ya. A mí me gustan mucho. Y este color... Es de mis favoritos, este caballo. A mí me gusta un montón. Es muy, muy mono. Sí. A mí también. Es que es como muy... No sé. No es tan normal como otros. Entonces pues... Sí. Está muy bien. Es muy mono. Y la verdad que las trenzas le quedan muy bien. Sí. También es verdad. Mmm... Voy a darle... A ver, a ver. Un 9,5 yo creo. 9,5. Sí, un 9,5. 9,5. Es que están muy infravalorados estos caballos, eh. A mí me gustan mucho. A mí también. Además, no son caros y nada, así que... Son baratos para ser lo que son. A mí me gustan mucho. Sí. También. Vale, vamos a ver. Eh... Coco. Coco. Vale, los puros sangre ingleses... Eh... No me gustan mucho. Ajá. La verdad que no soy muy fan. Y eso es una... Es como raro, porque a la gente le encantan. A mí no me gustan mucho. A mí me encantan. Básicamente por las animaciones. Es que no me... No me acaban de convencer. Las animaciones. Ajá. Pero... Tengo que decir que los colores están muy, 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 muy bien. Sí. Eso sí. Tiene un montón de detalles también este. Todos los músculos y así. Sí. Eso sí, es verdad. Tampoco soy muy fan del pelo. Porque tiene que... Parece que le han cortado el flequillo con un hacha ahí. Le han dado un hachazo. Es verdad. Está muy recto. Demasiado recto, pero... Le voy a dar un... Un ocho. Está bien. Porque no es mi favorito, pero está bien. Es bonito. Es mono. ¿Cómo se llamaba esto? Espera que no me fijó. Coco. Coco. Coco tiene un ocho. Sí. Yo le pongo siempre lo de boy y girl pues para rellenar. Pero siempre le digo el primer nombre. Ahí veo a este caballo doble. Se me ha bugueado. Bueno, no pasa nada. Eso es que falla mucho. Vale. Aila. Coral. Esta es coralzita. Coral. Vale. Pues me encanta. O sea, es un dios este caballo. Sí, sí, sí. Me gusta un montón. Además, me gustan las dos formas. La natural y la mágica. O sea, me parece una pasada de caballo. Me encantan las dos. Está súper, súper bien. Me gustaría que se le pudiera quitar igual la trenza. La trenza, eso sí. Pero tampoco le queda mal. Yo pienso que le queda muy bien a este caballo. Sí, la verdad que no. Es que no soy muy fan de la trenza, pero le queda muy bien. Y es que los colores y todo me encantan, te lo juro, eh. Sí. El morago azulito ese. Y luego el... De la capa normal, el gris también, con las manchitas, también tiene mucho detalle. Está muy bien. Es bonito también. Me encanta. Tengo pensado comprármelo cuando tenga dinero. Es muy bonito, tío. Es muy, muy bonito. Demasiado. Vale, vamos a seguir. A ver. Estaba haciendo una foto. Yo aprovecho cualquier momento. Snow. Snow. Vale. Este caballo es como que a veces me gusta y otras veces no, ¿vale? Estoy a punto de comprármelo. Sí. Pero como no estaba muy segura, pues dije, a lo mejor no me lo compro. Pero ahora sí que me gusta. Me gusta muchísimo, además. Lo que no me gusta tanto es la forma normal, que me gusta un poquito menos. Es que es como muy plana. Sí, también. Pero... ¿Ves? No sé. Sí. Pero no está mal tampoco. O sea, me gusta bastante. Pero la mágica es muy bonita. O sea, parece un bambi. Vamos. Es súper mono. Tiene el detalle del pelo por las patas y todo. Y la verdad que me arrepiento de no haberlo comprado. Pero bueno. Bueno. Voy a darle un 8. Por la forma no mágica, ¿vale? Igual lo que no me gusta tanto es lo de los ojos. El circulito ese. Me gusta un poquito menos, pero... No sé. A ver, tampoco le queda mal, pero... No me acaba de convencer eso. Pero un 8. Está bien, vamos. Está bien, está bien. Este es muy bonito. A ver. Aquí, ¿cuál tenemos? ¿Cuál primero? Pues... El lusitano. Luna. Luna. Vale, la verdad que cuando salió este caballo, salió hace un par de años, creo. Sí. Me gustaba un montón. Pero era como algo súper diferente. Era como muy diferente. Claro. Ahora lo veo un poco... Lo veo un poco más feo. Pero, o sea, no digo que sea más feo. Solo que comparado con otros... Otros tordos y así... Claro. Lo veo como con menos detalle. Claro, claro. Pero este hace unos años me flipaba este caballo. A mí también. Por eso me lo compré. Ahora es que lo veo un poco... A ver, antiguo no, porque está muy bien hecho. Pero es que si te pones a compararlo con el árabe... Sí, me pasa eso también. Igual por la parte de aquí de adelante es un poquito plano y así. Sí. Sí. Pero me gusta mucho. Voy a darle un... Un ocho y medio, yo creo. Está bien. Me gusta el detalle que sea la cream negra y luego la cola secha como blanquita. Sí. Me hace mucha gracia. Eso es muy mono. Súper guay. Vale. Uy. Y aquí está... Peach. Peach. Tengo uno con el mismo nombre. Sí. Vale, la verdad... Voy a ser sincera, ¿vale? Este caballo no me acaba de convencer. A mí tampoco. No me parece feo. Las trenzas le quedan muy bien. Me quedan muy bien como le quedan. Pero no me tendría que convencer el color. No sé por qué. Creo que los caballos marrones así, de este color, no me convencen mucho. También lo veo como muy naranja. Ya... No sé. Yo este es el que menos me gusta de todos los que tengo, pero bueno. No está bien. Pero es mono también. Me gusta también mucho la marca de la cara y así. También, también. Voy a darle un... Un seis. Un seis. Porque tampoco soy así muy fan de los cuartos de milla. Ya. Y encima es como muy plano también. No sé. O sea, me gustan mucho. Están muy bien hechos. Pero... No sé, no soy muy fan. Yo tampoco. Porque vamos, tú estos los comparas con los cuartos de milla de la vida real. Ya. Y están súper... Son una pasada. Están súper bien hechos, eh. Sí, eso sí es verdad. Y por eso me gusta, pero... No sé, no me acaban de convencer. Ahí. Pero bueno. Sí. Ahora nos quedan ya solo cuatro. Y empezamos por aquí también. Rey y Venus. Bueno, no soy tampoco muy fan de los frisones, ¿vale? Tampoco me gustan mucho. Ajá. Y este de negro lo veo como muy azul, au. Lo veo como muy azul. Es verdad. No sé por qué. Si lo comparas con el otro... Sí. Lo veo como muy azul. Sí. Eh... El pelo normal de los frisones no me gusta nada, ¿vale? Pero con este corte está muy guapo. Me gusta mucho. Está muy bien. Y... Voy a darle... Un... Un 7, yo creo. 7. Sí, está bien. Porque con este pelo le queda mucho mejor, ¿eh? Este pelo le queda muy bien. Es que el otro es que es muy largo. Le subo una nota. Te tapa la vista. Sí. Demasiado, demasiado largo, la verdad. Sí. Y le subo una nota por el pelo, básicamente. Y... Daisy. Daisy. Al principio este caballo no me gustaba nada. Pero ahora lo veo más bonito, la verdad. Me gusta mucho como le quedan las trenzas estas. Sí, le quedan muy bonas. Yo creo que es el peinado que mejor le queda a este caballo. Sí. Lo que no acabé de comentar es la cola. La veo como un poco rara. Ya, es como muy cuadrada por el fondo. O sea, por abajo. Pero vamos, no está mal. Comparado con cómo se veía este caballo en el trailer, está mucho mejor así. Se veía súper gris, ¿te acuerdas? Se veía muy gris. Sí, parecía al que ponían de modelo entre ustedes. Sí, sí. Pero lo mejoraron mucho. Me gusta bastante. Sí. Está mucho mejor. Voy a darle un 8 por el peinado también. El peinado le sube la nota. Está bien. Y aquí seguimos por el frente. Candy. Ponis. Me flipan los ponis estos gorditos, ¿vale? Me encantan. Están súper rechonchete. Son súper bonitos. Te juro que me encantan, ¿eh? Y este me gusta bastante. O sea, no me acaba de convencer del todo. Pero cuando lo miro así mejor, me gusta. Me gusta mucho. Mola, mola. Lo que veo un poco plano son las manchas de aquí del culo. Son un poco planas. Sí, es verdad. No tienen... Por ejemplo, la de la cara está mucho mejor hecha. Es verdad. Tiene más... Mucho más detallada ya, sí. Pero... La verdad que me gusta mucho este poni, además. No tiene mucha gente. Ya. Es así. Y es mono. A mí me gusta mucho este. Además, los caballos con manchas, me encantan, la verdad. A mí también. Voy a darle... un 8. También. Está bien. Pero igual podría haberle puesto también algún mechón marrón más por el a la cola o así. Ya. Es que la cola es como muy blanca y marrón clarita. Pero... Está mono. Está mono. No me gusta. Ahí. Y por último... Honey. Honey. Este caballo, cuando lo vi al principio, me gustó mucho. Ajá. Pero luego es como que... No es de mis colores favoritos. O sea, me gusta como está detallado y así. Sí. Pero no es de mis colores favoritos. Aunque también te digo que para hacer esta capa, que a mí no me gusta mucho. Me gusta bastante. Sí. Que a mí justo este color no me suele gustar mucho. Pero me gusta un montón. Además, la cola tiene detalles y así también. Está muy bien. Y está súper detallado el pelo y todo. Y además también, las trenzas le quedan muy, muy bien. Sí. Ay, qué mono. Voy a darle un... Un 9,5 yo creo. Está bien. Sí. Es muy mono. También me gusta mucho que tenga las marcas en las patas. Es verdad. Le da un toque. Le da un toque, sí. Le da un toque justo. Sí, sí, sí. Le voy a dar un... 9,5, sí. Es muy mono. Sí, eso sí. Es súper realista este caballo. Es muy real este caballo. Es chico. Se ve muy, muy real. Es como el árabe. Está súper bien hecho. Sí, sí. Se ve muy bien. Tiene hasta pelo y todo. Qué maravilla. Sí. Bueno, ya está. Bueno, ya está. Ya... Ya no tengo más caballos. Esos son todos. Y bueno, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Eh... Pasad por el canal de Mai, que es este que estáis viendo por aquí. Que también va a subir un vídeo, yo puntuando sus caballos. Para luego poder verlo. Así es que, pues eso sería todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.